muy buena gente que tal como les va bienvenidos una vez más a un vídeo de manga motolog bueno acabamos de llegar a los 500 suscriptores gente si llegamos los 500 suscriptores después de casi dos años o un año y medio que hacemos todo esto y bueno este vídeo va dedicado para ustedes y bueno dentro dentro y así empieza el vídeo homenaje a los 500 suscriptores ahora acompáñame así seguimos rodando y haciendo vídeos juntos no para ir hacia camino a la falda por donde estamos yendo ahora bueno la moto vela escuadra 250 es una moto nacional de aquí de argentina y bueno ya está en el mercado argentino ya aproximadamente si no me equivoco hace 5 años ya que está la moto mel serie 2 150 es una moto muy noble que tiene muy buenas críticas una moto para el día a día en donde bueno tenemos un tanque de 11 litros un tablero analógico bueno como ya sabrán muchos ya la conocen cuando te toca manejar así no los días lluvia son ropa adecuadas ropa adecuada protecciones campera botas guantes casco obviamente y si tenés te ayuda un equipo de lluvia muchísimo mejor punto número 2 tener siempre en condiciones digamos la moto ya sea frenos 90 bueno 180 realmente el cilindraje ya que ubicado bueno para regular las válvulas hay que sacarle la tapa de válvulas luego sacamos los dos taponcitos que tiene acá el costado en la tapa y con un tubo número 17 corremos el punto vamos 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 Acá está la unión Le sacamos la traba Va a salir la cadena Se va a desarmar La podemos sacar Luego ponemos la cadena de vuelta Ponemos el piñón Aquí está el piñón Hacemos esto así Va para adentro esto Tiene que ubicarse Como Think that I'm invisible ¡Suscríbete al canal!